¿Qué tal amigos? Les saluda Alejandro Garza a través de Notimex TV. Estamos en estos momentos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí hay una gran calma, hay muy poca afluencia de gente, los servidores están vacíos, las tiendas también están vacíos, la gente es muy poca la que está utilizando en estos momentos los servicios aeroportarios por la pandemia del COVID-19. El aeropuerto normalmente siempre tiene una afluencia bastante elevada aquí en la Ciudad de México, de hecho hasta ya se había hecho insuficiente y ahora estamos viviendo este efecto por la pandemia del COVID-19 en donde la gente ha dejado de viajar por medio de aviones, tanto nacional como internacionalmente. Prácticamente la afluencia de la gente es muy poca, es casi nula, muchos vuelos se han cancelado y pues hasta ahorita ya casi a finales del mes de mayo sigue esta tendencia de que poca gente está utilizando los vuelos tanto nacionales como internacionales. Esto es lo que está pasando al día de hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Soy Alejandro Garza y les recuerdo que sigan conectados a través de Notimex TV. Muy buenas tardes.